Este pequeño video tiene la intención de mostrar cómo simular un amplificador operacional creado a partir de un modelo, que en este caso está basado en un subcircuito diseñado por el usuario. Para eso vamos a utilizar precisamente un código ya diseñado para este operacional. Pueden buscar el repositorio en la página de gmax.com 2.8088 y luego buscar aquí en los repositorios OPAMP. En este caso, precisamente como les comentaba, solo necesitamos el código operacional que utiliza los comandos de SPICE de subcircuit. Los modelos también se pueden crear a partir del comando .model, pero en este caso vamos a utilizar un subcircuito. Copiamos entonces este código y yo estoy corriendo SPICE con Wine, ya que Wine solo corre en Windows y en macOS. Sin embargo, con Wine se puede correr sin ningún problema. Voy a abrir entonces este código. Bueno, lo voy a pegar primero en el archivo que tengo para esto. Voy a crear un modelo que se llame OPAMP.mod. La extensión en este caso del archivo puede ser .cir, .as, .txt, .mod, eso no hay ningún detalle. Simplemente es para diferenciar entre el contenido del texto, que en este caso va a ser un modelo. Aquí hay algunos saltos que no se ven muy bien. La intención de estos saltos era, sobre todo, indicar qué terminal es, a qué se refiere cada terminal. Es decir, en este subcircuito, lo explico brevemente, las primeras líneas de código solamente son comentarios e indican el modelo, cuáles son las conexiones hacia el exterior. Es decir, que en este caso el subcircuito que se llama New OPAMP, o si lo vamos a dejar como un nuevo OPAMP, o My OPAMP, vamos a cambiarlo mejor a My OPAMP. Estas son las conexiones hacia el exterior del circuito. Es decir, la terminal 1 va a ser la señal o la entrada no inversora, la terminal 2 va a ser la terminal inversora, y la terminal 3 va a ser la salida. Estas tres conexiones son hacia el exterior, y estos nombres de las terminales pueden ser el que ustedes quieran. Por cuestiones de simplicidad lo vamos a dejar así, y precisamente aquí con lo que inicia el subcircuito, o el modelo, es para definiendo el nombre del modelo, las terminales al exterior, y esto ya es el código que define el OPAMP hacia el interior, el modelo. Esta es una resistencia que está entre las terminales 1 y 2 del operacional, que son precisamente la impedancia de entrada, la ganancia que tiene el circuito, y algunos elementos para darle el comportamiento dinámico de un operacional. No vamos a entrar en detalle al modelo, solamente cómo se define. Guardo el modelo. Ustedes pueden guardar el archivo de texto con el editor que quieran. Realmente eso no tiene ningún interés. Ustedes pueden definirlo con cualquier editor de texto, escribir este código, pegarlo, y solamente necesitan cerciorarse de que así es como esté el circuito o el texto. Lo abrimos ahora sí desde LTSpice, tengo que abrir mi carpeta donde lo tengo guardada, que en este caso es en LWC, luego en LTSpice o PAMTest, y aquí hay que cambiarle para que muestre todos los archivos de texto en cualquier extensión. Ponemos a abrir, y si se fijan, pues reconoce sin ningún problema el contenido de este modelo. El siguiente paso es darle clic derecho en esta parte donde se indica el subcircuito, el comando de subcircuito. Los comandos en Spice inician con punto, y puede estar escrito en minúscula, pero por convención normalmente se escriben en mayúscula. Damos clic derecho aquí y le ponemos crear símbolo. Nos va a preguntar que si queremos crear un símbolo automáticamente basado en el modelo del nombre Myopamp, y que va a tener tres puertos. Le ponemos que sí. Y precisamente aquí ya nos indica o nos muestra el símbolo que le va a pertenecer a este. Podemos dejarlo así, sin embargo ya al momento de estar interconectando el símbolo con otros elementos, es un poco más difícil recordar a qué le corresponde cada una de estas terminales. Por lo que yo les recomiendo utilizar mejor la nomenclatura que le corresponde al elemento. Aquí tenemos un pequeño detalle respecto a las tabulaciones. Creo que el editor no está reconociendo la forma en la que los archivos de texto se guardan. Entonces solamente hay que, necesito revisar esta parte de la definición. No se lo voy a modificar. Pensé que iba a estar aquí a la vista, pero mejor se lo modifico en otra ocasión y les comento cómo se modifica. No, no, no me parece. Lo vamos a dejar así por el momento. Entonces la 1 hay que considerar que es la entrada inversora. Entonces le voy a cambiar mejor el nombre. Clic derecho sobre la terminal y le cambio la etiqueta. Esta es simplemente la etiqueta. Ya esta etiqueta va a estar ligada al subcircuito. Entonces le voy a poner B-. La 2 es la, ah no, perdón, esta es la non-inverting, es B+, el 2 es el inverting, B-. Y el 3 es el de out. Los acomodamos para moverlos, si no mal recuerdo es F7. Con F7 podemos mover el texto. Y con CTRL-R los giramos para que esté más fácil de visualizar. Lo voy a mover aquí. Y este lo voy a poner, ah, yo creo que un poco más acá. No, la verdad no sé, no recuerdo cómo modificar. Ese sí, no recuerdo cómo editarlo. Drag, move, a lo mejor me va a tocar redibujarlo. Bueno, mejor para evitar eso, le voy a poner ahorita simplemente B-O. Después vemos cómo se modifica esa parte del tamaño. Bueno, lo podemos dejar aquí, no pasa nada. Le damos en guardar. Y podemos minimizar esta ventana. Y ahora sí, en crear un nuevo esquemático. Y ahora sí, llamar aquí a nuestros elementos. Para agregar los elementos con F2, buscamos en donde dice autogenerado. Y aquí deben de aparecer nuestros componentes que estamos creando. Aquí ya no hay necesidad de interconectar o este diseño o esquemático, símbolo más bien, que representa al código, con nuestro subcircuito, ya que este fue creado a partir de esto y la conexión queda automáticamente creada entre el símbolo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es un pequeño circuito para probarlo. Vamos a maximizar esta ventana para poder crear el esquemático. Con F2 nuevamente traemos más componentes. Entonces, las fuentes están en voltage. Le damos OK. Este operacional, como está basado en el operacional ideal, no utiliza una fuente de voltaje para operar, por lo tanto no necesitamos más VCC y menos VCC. Con R agregamos resistencias. Con CTRL R las podemos girar. Vamos a poner una resistencia aquí para darle ganancia al elemento. Y vamos a implementar un amplificador no inversor. Lo ideal sería poner la otra resistencia aquí. Podemos poner una para la salida. Y con F2 nuevamente. Bueno, no es cierto aquí. Podemos llamar la tierra directamente aquí. Poner aquí el símbolo de tierra. Este símbolo de tierra ya está ligado al 0, que se requiere tanto en SPICE. Y para interconectar con F3, habilitamos el wiring. Entonces, aquí tenemos ya la salida. Hay un pequeño mesh aquí que no se ve. Lo ideal es habilitarlo para saber mejor dónde poner los componentes. aquí ya tengo un pequeño error con F6, F7, perdón. Voy a mover este componente hacia acá. Y con F4. F4, no. F4 va para los símbolos. F5 podemos cortar el cable. F3 nuevamente para interconectar. F3. Perdón, teclado. Me acomodo con los Fs. Tengo que estar apretando una tecla antes de... Y ahí está. Vamos a agregar la fuente con clic derecho. Le podemos dar un valor de voltaje, un volt. Si necesitamos características más especiales en la fuente, le damos clic en Advance. Y podemos, por ejemplo, poner un pulso que a los 0 microsegundos se encuentre en 0 volts y que a los 1 microsegundo suba a 1 volt y se mantenga ahí. Así lo podemos dejar. Clic derecho en el elemento. Le vamos a poner 10 kilos. La resistencia. 10 kilos. Y creo que sería todo. Nos faltaría incluir el tipo de análisis que vamos a generar, que es un transitorio. Creo que es así. Ahorita revisamos si no. Y vamos a dar pasos de 0.1 microsegundo y lo vamos a simular por 5 microsegundos. Bueno, sí, 5 microsegundos. Le damos OK. Ponemos aquí el comando y le podemos dar en correr. Si nos marca algún error, muy seguramente es resultado de que no tenemos la declaración del modelo bien hecha. Voy a hacer un poquito de zoom aquí al archivo para poder seleccionar dónde vamos a... Perdón, es que estoy tratando de moverme. Y no le hallo cómo. OK. Lo que quiero aquí es simplemente medir el voltaje a la entrada. Ahí tenemos el cambio de 0 a 1 volt en 1 microsegundo en la entrada y a la salida tenemos ya precisamente la amplificación. Recuerden que en este caso el operacional, como es un modelo ideal el que estamos utilizando, no está utilizando fuentes de voltaje. Y la ganancia del circuito sería 10 sobre 10, sería 1. Y como es un amplificador no inversor, tiene inherente ya una ganancia de 1. Por lo tanto, su ganancia final es 2. Podemos aquí cambiar tal vez la propiedad de en lugar de que sea un microsegundo, que sea a los 0.1 microsegundos, ¿no? El primer paso que haga el cambio. Le damos con... Sobre el circuito podemos presionar control R para que nuevamente haga la simulación. Creo que ahí no corre, solo es en el código. Y ahí podemos ver ya el paso, ¿no? Precisamente del resultado. Si queremos ver más detalles en la simulación, podemos correr en lugar de cada punto un microsegundo, podemos poner un nanosegundo y solamente correr la simulación por un microsegundo. Ahí recuerden que la calidad del análisis o del modelo pues va a estar en función de el tiempo que corran, ¿no? La simulación. Aquí podemos ver simplemente el mismo comportamiento. Eso es todo. La idea solamente es cómo podemos utilizar precisamente un modelo que nosotros diseñemos para nuestro propio uso y la intención es que precisamente otros circuitos que estén disponibles en el mercado o que queramos utilizar con LT Spice no siempre van a venir por default agregados en el programa, pero lo que podemos hacer es a través de los subcircuitos que pueden encontrar en las hojas de datos o en las páginas de los proveedores, los modelos en Spice, los pueden incorporar en sus simulaciones. En este caso utilizamos el comando subcircuit. Les comentaba que también podemos utilizar los parámetros o el comando de punto model, pero punto model es cuando ya son componentes previamente definidos y que solamente se le cambian ciertas características. Casos particulares de diodos, transistores, IGBTs, MOSFETs, etc. Pero en el caso de circuitos un poco más complejos, es decir, circuitos integrados, normalmente vienen en este modo. Bueno, eso sería todo.